El IBEX 35 ha cerrado prácticamente plano en su búsqueda de los 9.900 puntos. El selectivo ha subido un 0,1% hasta los 9.868 puntos en una sesión que ha ido de más a menos. El IBEX se ha apoyado en los bancos para mantenerse en estos niveles y es que Bankia ha sido el valor que ha registrado la mayor subida del selectivo, un 2,2% arriba. Le ha seguido Bank Inter, que se ha revalorizado cerca de un 2%. También lo han hecho bien Banco Santander y BBVA, que ambos han cerrado con subidas, aunque inferiores al 1%. Por su parte, este jueves hay que hablar de CaixaBank, ya que el juez le ha imputado por blanquear dinero de la mafia china, aunque la entidad niega esta acusación. Mediasetia y Tresmedia han presentado sus resultados antes de la apertura del mercado. Las dos compañías televisivas han informado de caída de beneficios, aunque se han situado por encima de lo esperado por los analistas, por lo que ambas compañías, Mediaset y A3media, han cerrado con subidas. En el caso de Mediaset, la subida ha sido del 0,64% en el IBEX 35 y en el caso de A3media, del 0,4% en el mercado continuo. Por otro lado, Melia Hoteles ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída del 2,3% acompañado de Indra Díaz. También ha registrado una caída del 1,3% a la espera de su junta de accionistas, que se celebrará este viernes. El resto de bolsas del viejo continente han cerrado con signo mixto y en Wall Street se cotiza con caídas moderadas. El petróleo sube más de un 1% en el caso del Brent y rozan los 75 dólares por barril, por lo que ha conseguido un nuevo máximo desde noviembre de 2014. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.